Cada vez falta menos para Qatar 2022 y la selección argentina o parte de la delegación ya se instaló en Qatar en la universidad donde va a estar alojado el seleccionado nacional y donde va a esperar por los jugadores ayer Scaloni con Chiquitapi a la cabeza arribaron a Qatar en horas de la madrugada llegaron a Doha y se instalaron en el predio, también toda la utilería de la selección todos los empleados que habitualmente están en AFA, los utileros, los peluqueros, los cocineros toda la comitiva de Argentina sumado al presidente de la AFA y también al cuerpo técnico con Scaloni en la cabeza y Armani, uno de los jugadores que viajó y que ya se instaló en Qatar el resto de los jugadores van a ir llegando durante el fin de semana, entre domingo y lunes falta que hagan oficial la lista que será el próximo lunes pero los jugadores ya lo saben internamente y de a poquito se van soltando datos de los confirmados hoy se ha confirmado a Enzo Fernández que finalmente va a tener su lugar en Qatar a la espera de lo que va a pasar con Giovanni Lo Celso que se va dilatando el resultado de esta bendita lesión pero todos lo dan como afuera del Mundial hay buenas noticias con la recuperación de Dybala, así que podría estar pero la mayoría de los jugadores ya saben y como se liberan este fin de semana van a ir llegando entre domingo y lunes a Qatar para vivir la... ¿Messi cuándo? ¿Tiene un último partido? Tiene el último partido, Messi va a volver a entrenarse el jueves y después de lo del fin de semana ya se va para Qatar porque hay un amistoso el 16 con los Emiratos Árabes recordemos que tiene que jugar la Argentina el último previo a la Copa del Mundo así que mañana vamos a ver todos los detalles porque se empezó a hablar ya hay muchas voces en contra de Qatar pasa que hablan ahora, tarde, el Mundial está en las puertas de realizarse recordemos que va a arrancar el próximo 20 de noviembre y yo sé Blatter que recién dijo algo también respecto al Mundial Claro, Blatter, Sampaoli, muchas quejas bueno, se han dicho también barbaridades desde la organización desde una de las autoridades de Qatar respecto a la homosexualidad hay mucha polémica pero bueno, una polémica que se enciende tarde ¡Gracias!